¡Somos Amaya! ¡Sona Luz Internacional! Tú me dices que te vas de mí y no entiendo el porqué Tú me dices que te vas de mí y que te alejas Solo dame una explicación para saber qué pasó Solo quiero que me digas cuál fue mi error Tantos años junto a ti, compartiendo el amor Solo quiero que me digas cuál fue mi error ¿Y qué le digo a mi corazón y qué le digo Cuando él me pregunte por ti? Se partiría mi corazón en mil pedazos Al saber que no estarás más en mis brazos ¿Y qué le digo a mi corazón y qué le digo no Cuando él me pregunte por ti? Se partiría mi corazón en mil pedazos Al saber que no estarás más en mis brazos Genial de América Esta es tu canción ¡José Celara! Tú me dices que te vas de mí y no entiendo el porqué Tú me dices que te vas de mí y que te alejas Solo dame una explicación para saber qué pasó Solo quiero que me digas cuál fue mi error Tantos años junto a ti, compartiendo el amor Solo quiero que me digas cuál fue mi error ¿Y qué le digo a mi corazón y qué le digo? Cuando él me pregunte por ti Se partiría mi corazón en mil pedazos Al saber que no estarás más en mil pedazos Al saber que no estarás más en mis brazos Al saber que no estarás más en mis brazos Oh, 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 oh Al saber que no estarás más en mis brazos ¿Y qué le digo? Somos Amaya M&M Producciones